Atención, atención a este video, urgente, la profecía más aterradora se va a cumplir en Israel. El fin del mundo está cerca, inicia la guerra de Doc y Magot. Tienes que ver este video, estamos a punto de que comience la tercera guerra mundial. Por favor, mira hasta el final este video. En los últimos días, algo inquietante ha sucedido en Oriente Medio. Las noticias están llenas de titulares que sugieren un peligro inminente. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Israel e Irán, una rivalidad que ya conocemos, pero en los últimos meses la situación se ha vuelto más seria. Recientemente, Irán lanzó su mayor ataque con misiles contra Israel. Israel, aproximadamente 200 misiles. La mayoría de ellos fueron interceptados por Israel, pero algunos lograron alcanzar áreas militares e incluso civiles cerca de Tel Aviv. Imagina el ambiente de tensión allá. Y eso no es todo. Israel pronto prometió una fuerte respuesta, por lo que, en cualquier momento, podríamos ver una represalia contundente. Pero esto no involucra solo a Israel e Irán. Estados Unidos, gran aliado de Israel, ya está involucrado, ayudando a interceptar drones y misiles. Y hay más, Hezbollah en el Líbano, continúa atacando a Israel con el apoyo de Irán. Es como un efecto dominó. Cada acción de un lado provoca una reacción del otro. Y esto se extiende por toda la región. Ahora, la gran pregunta. ¿Podría esto convertirse en la Tercera Guerra Mundial? Si lo miramos fríamente, el riesgo es bajo, pero no se puede descartar por completo. Otros países de la región, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, podrían verse arrastrados al conflicto. Y si potencias globales como Rusia y China deciden involucrarse, entonces sí, el riesgo de una guerra mayor aumenta. La diplomacía, prácticamente, ha desaparecido en este escenario. El acuerdo nuclear iraní, que podría haber frenado a Irán, no funciona desde hace años. Y con ambos países adoptando posturas cada vez más militaristas, es difícil ver una solución pacífica en el horizonte. Israel realiza ataques quirúrgicos, buscando desestabilizar a sus enemigos con golpes rápidos. Por otro lado, Irán juega a largo plazo, apoyando a grupos armados en varias partes de la región, rodeando a Israel de amenazas por todos lados. Al final, ¿qué podemos esperar? En los próximos meses, es probable que veamos más ataques y contraataques, sin una salida diplomática a la vista. La cuestión es, ¿hasta dónde llevará esta escalada? ¿Estamos realmente a las puertas de un conflicto global? ¿O todo seguirá siendo una guerra devastadora, pero localizada en Oriente Medio? Esa es la pregunta que te dejo para reflexionar. El futuro está abierto, y los próximos movimientos serán decisivos. Israel se encuentra en una posición muy delicada. Desde su creación en 1948, el país ha vivido en un estado de alerta constante, debido a las amenazas que lo rodean. Pero ahora la situación se ha intensificado considerablemente. El reciente ataque de Irán, con 200 misiles balísticos, ha puesto a Israel en una encrucijada. Retaliar con fuerza, como suele hacer, o buscar apoyo internacional para evitar una escalada aún mayor. La primera opción, que es la más probable, podría llevar a enfrentamientos aún más intensos con Irán y sus aliados, como Hezbollah, lo que solo aumentaría la inestabilidad en la región. Lo preocupante aquí, es que Israel está rodeado por varios frentes de conflicto. Hezbollah, en el Líbano, ha aumentado sus acciones, mientras que militantes en Siria y en la Franja de Gaza, también están en constante actividad. Israel, por supuesto, cuenta con uno de los ejércitos mejor equipados y preparados del mundo. Pero la presión desde tantos lados al mismo tiempo, es algo que podría desgastar sus fuerzas con el tiempo. Y hay otra cuestión importante, el apoyo de Estados Unidos. Históricamente, EUU siempre ha estado del lado de Israel, pero con un mundo cada vez más polarizado, y con otras potencias como China y Rusia, observando de cerca, el involucramiento directo de los estadounidenses podría complicarse. Si EUU se involucra aún más, esto podría provocar reacciones de otras grandes potencias y complicar aún más el escenario. Sin mencionar que, para Israel, perder el apoyo total de los estadounidenses podría significar un cambio dramático en su estrategia de defensa. Algo es seguro. Los próximos meses serán decisivos para Israel. Dependiendo de cómo el país reaccione a los últimos ataques de Irán y a los movimientos de sus vecinos, podríamos ver un aumento considerable en el conflicto. Es un juego muy arriesgado, y cualquier error de cálculo podría hacer que la situación se salga completamente de control. El futuro de Israel está, más que nunca, en una balanza. ¿Veremos una ofensiva masiva contra Irán? ¿O una guerra aún más amplia que involucre a varios países de la región? Son preguntas que aún están en el aire, y las próximas semanas podrían darnos algunas respuestas. Pero, ¿qué nos dicen las profecías sobre todo lo que está ocurriendo? Vamos a echar un vistazo a la Biblia y ver qué está escrito sobre este escenario caótico. ¿Es posible que la creciente tensión entre Rusia, Irán, Turquía e Israel sea un preludio de esta batalla profética? Las escrituras mencionan que estas naciones se unirían contra Israel en los últimos días. Y con la tecnología moderna, el poder militar de estas potencias y las alianzas que se están formando, muchos creen que estamos al borde de un cumplimiento profético. A medida que más señales emergen, como guerras, rumores de guerra, y las alianzas estratégicas que desafían la paz en Oriente Medio, los estudiosos de las profecías bíblicas están cada vez más intrigados. Para los creyentes en el fin de los tiempos, la cuestión ya no es si esto sucederá, sino cuándo. El reloj profético parece estar avanzando rápidamente, y las piezas en el tablero global se están alineando de una manera que muchos creen que ya fue predicha hace miles de años. El escenario es sombrío, y ahora vemos las piezas moviéndose en el tablero profético, dando indicios de lo que está por venir. En esta profecía también podemos ver cosas aún más interesantes, pues relata que estas naciones atacarán a Israel por pensar que es una tierra débil y desprotegida, cuyo pueblo volvió a reunirse en sus montes después de muchos años viviendo en otras naciones. Veamos que hay conexiones aquí, pues eso fue exactamente lo que sucedió a partir de 1948, cuando la ONU aprobó la creación del Estado de Israel, haciendo que aquella tierra y aquel pueblo fueran reconocidos mundialmente como una nación. Desde esa época, Israel ya ha sufrido innumerables ataques de países vecinos, incluso de palestinos que no reconocen su independencia. Pero nunca en la historia de la humanidad Israel había sido atacado directamente por Irán. Una vez más, tras la visión sombría de Ezequiel, somos testigos del aterrador desarrollo cuando Gog finalmente irrumpe sobre Israel. Es cuando Dios ya no contiene su furia, dejándola fluir sobre aquella tierra, marcada por la discordia y la violencia. Los elementos de la naturaleza se convierten en sus armas, desatando terremotos, esparciendo pánico entre los ejércitos enemigos, diseminando enfermedades, trayendo una lluvia de azufre y lanzando su juicio por medio de la espada. Esto es una demostración incuestionable de que él es el señor soberano de la nación de Israel. La profecía, no obstante, no se limita a este acto de ira divina. Se extiende al terrible destino reservado para Gog y sus aliados. La derrota es tan avasalladora, que incluso las aves de rapiña y los animales salvajes son convocados para saciar su hambre, con el resto que quedó de los soldados esparcidos por el suelo. Las armas abandonadas por los ejércitos derrotados se convierten en el legado de Israel, utilizadas por siete años en medio de las ruinas y el luto. Y para limpiar la tierra de esos días sombríos, todos los cuerpos de los enemigos caídos serán sepultados en Israel, en una fosa siniestra conocida como el Valle de los Viajeros, al este del Mar Muerto. Un proceso doloroso y prolongado que se extiende por meses de purificación y renovación. El fin de estos eventos catastróficos es solo el comienzo de una nueva era, donde la luz intenta brillar en medio de las sombras del pasado. En el desenlace, el Señor desatará una restauración espiritual en Israel, un renacimiento que resonará a través de los tiempos proclamando su divinidad y soberanía sobre la nación. Sin embargo, persiste una duda. ¿Qué puede decirnos una profecía datada hace 2.600 años sobre el mundo contemporáneo? La respuesta reside en el escenario actual, donde somos testigos por primera vez del Irán, la antigua Persia, lanzando un ataque directo contra Israel. Este evento es tan impactante que podría desatar una reacción en cadena, llevando a Rusia y otros aliados de Irán a involucrarse en el conflicto. Aquí está el peligro inminente, pues hay voces en la comunidad religiosa que apuntan a Magog como siendo Rusia, liderando así un ataque contra Israel. Si la profecía de Ezequiel se estuviera cumpliendo en este momento, el mundo sería el escenario de una guerra de proporciones épicas, una batalla que sería llevada a través de los siglos. Estamos al borde de un precipicio histórico, donde el destino de la humanidad parece entrelazarse con las antiguas visiones proféticas. Analiza bien junto conmigo. Jesús ya nos dejó avisados que eso sucedería en Mateo capítulo 24. Él dijo lo siguiente a sus discípulos al ser preguntados sobre los acontecimientos que marcarían su vuelta y el final de los tiempos. Ustedes oirán hablar de guerras y amenazas de guerras, pero no entren en pánico. Sí, es necesario que estas cosas ocurran, pero aún no será el fin. Una nación guerreará contra la otra y un reino contra el otro. Sin embargo, percibe que Jesús dijo que aún no será el fin. Es decir, Israel será atacada, pero Dios la honrará, y más guerras deben ocurrir. Y ante todo esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? La respuesta a esta pregunta es simple y profundamente significativa. Debemos entregar nuestras vidas a Jesús, pues, verdaderamente, no podemos predecir lo que el mañana reserva. Tal vez el fin de los tiempos y el arrebatamiento no ocurran en los próximos años. Pero, ¿quién puede garantizar que estaremos aquí al amanecer, reflexionando sobre el fin de los tiempos? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, menciona a Gog y Magog. Sin embargo, es importante resaltar que esta profecía transmitida por el apóstol Juan durante su exilio, en la isla de Patmos, no se confunde con la visión de Ezequiel. Cada una de ellas posee su propio contexto y significado, revelando diferentes aspectos del plan divino para la humanidad. Esto es muy importante para entender sobre qué se trata cada una de estas pasajes. La profecía de Juan lanza luz sobre un tiempo distante, un milenio después de la vuelta triunfal de Jesús, y la instauración de su reino en la tierra. Una parte de las palabras sagradas dice que los espíritus reunieron a todos los gobernantes y sus ejércitos en el lugar llamado Armagedón, que en hebreo significa Monte Mejido. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y del trono celestial ecoó un fuerte grito. Está consumado. En ese instante, la naturaleza clama en furia, desencadenando relámpagos, estruendos y truenos, mientras un terremoto de proporciones catastróficas sacude la tierra, siendo el más violento desde el inicio de la humanidad. La gran ciudad Babilonia, símbolo de la arrogancia y la incredulidad, es dividida en tres partes, y las ciudades de muchas naciones se acaban ante este acontecimiento divino. Dios no olvidó los pecados de Babilonia, y la hizo beber el cáliz desbordante de su ira implacable. Bajo el peso de este juicio divino, las islas se desvanecieron, y los montes fueron reducidos a escombros. Al testificar el embate entre Irán e Israel, y al contemplar la posible conexión de este conflicto con las profecías de Ezequiel 38 y 39, así como los signos agitados del mundo en nuestros días, es esencial reforzar la necesidad de permanecer firmes en nuestra fe en Jesús Cristo. Además de estar atentos a señales del fin de los tiempos, debemos persistir en la divulgación del Evangelio a nuestros seres queridos, siempre que haya oportunidad, incluso ante el torbellino de eventos que presenciamos hoy. Como Jesús nos alertó sobre el inicio de las dolores, es imperativo mantener la esperanza y la fe inquebrantables. Es a través de esa fuerza interior que podemos ofrecer un atisbo de esperanza para las personas que nos rodean. Jesús Cristo tiene el control divino sobre todas las cosas, y es crucial no dejarse llevar por el flujo de informaciones falsas que aparecen en la televisión o en Internet. En busca de señales del fin de los tiempos, mire hacia dentro de sí mismo, y reflexione sobre cómo puedes seguir los enseñanzas de Dios. Es ese compromiso que le dará la fortaleza necesaria para permanecer firme en el camino del Señor y evitar ser iludido. Para eso, lea siempre la Biblia y esté alerta, observando todos los signos que Dios nos ofrece a través de su palabra. Pues mientras los rumores de guerras y los indicios del fin de los tiempos se manifiestan a nuestro alrededor, es esencial enfocarse en cómo vivimos nuestro día a día en comunión con Dios, y en cómo contribuimos a la salvación eterna de los demás. Tenemos el deber de ser la luz que disipa las tinieblas, de ser un testimonio vivo que promueve paz, esperanza y amor. En medio de los desafíos del mundo, como ya hemos mencionado, estamos viviendo en un mundo donde los signos de los tiempos se manifiestan a nuestro alrededor. Guerras, conflictos, desastres naturales y una creciente sensación de desesperación nos recuerdan la fragilidad de la vida humana. Pero en medio de todas estas tribulaciones, hay una luz de esperanza que brilla incesantemente, la presencia amorosa y redentora de Jesucristo. Mientras los rumores de guerras y los indicios de los tiempos nos rodean, somos llamados a vivir en comunión profunda con Dios y a ser instrumentos de su gracia y misericordia en este mundo, pues no hay otra manera de conseguir vencer todo lo que está sucediendo y lo que aún vendrá, sin ser en la presencia de Jesús. Ser la luz que disipa las tinieblas no es sólo una metáfora bonita, sino un llamado real para cada uno de nosotros. Significa vivir una vida que refleje los valores del Evangelio en cada acción, palabra y pensamiento. Significa ser un ejemplo vivo del amor incondicional de Cristo, que trasciende todas las barreras y diferencias. Hoy, más que nunca, el mundo necesita desesperadamente de ese amor transformador, necesita del mensaje de salvación que sólo se puede encontrar en Jesucristo. Ahora, te voy a hablar de algo que te hará reflexionar profundamente sobre todo lo que está sucediendo en el mundo. El año 2024 está dejando a mucha gente curiosa, especialmente a aquellos que ven estos eventos como parte de las profecías de la Biblia. Es una coincidencia intrigante que está llevando a mucha gente a pensar sobre el significado detrás de estos eventos. No es sólo un tema para que la ciencia estudie, sino también para que la religión interprete. A pesar de toda esta movida espiritual, necesitamos recordar que los tiempos del fin no significan sólo el fin del mundo tal como lo conocemos, sino también el comienzo de un nuevo reino divino. A veces, las cosas que no entendemos bien nos hacen detenernos y reflexionar sobre el mundo a nuestro alrededor. Los signos en Jerusalén, como los sonidos en los cielos, luces y estos rumores de nuevas guerras, son alertas de que el tiempo está llegando y que necesitamos estar preparados para eso. La Biblia nos enseña que Dios es como un refugio seguro para nosotros en los momentos difíciles. Incluso cuando todo parece confuso y aterrador, podemos encontrar consuelo en nuestra fe. ¿Cómo crees que tu fe puede ayudarte en los momentos difíciles? Estos sonidos misteriosos que han sido tema de muchas conversaciones han generado diversas reacciones. Algunos están temerosos, otros curiosos, y hay hasta quienes los asocian con el posible fin de los tiempos. Sin embargo, ¿y si miramos estos fenómenos sonoros bajo una nueva luz? Es crucial valorar la comunión y la solidaridad en la fe. ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente, animándonos y creciendo juntos a medida que buscamos comprensión y sabiduría? Este momento nos convoca a la oración, la búsqueda de la orientación y discernimiento divinos, para que podamos enfrentar las complejidades de este fenómeno con amor y confianza en el Dios que guía nuestro destino. En esta jornada de reflexión y descubrimiento, es reconfortante saber que no estamos solos. Somos parte de una gran comunidad de creyentes en todo el mundo. Cada uno de nosotros, escuchando, reflexionando y buscando comprender el mensaje de Dios en medio del misterio, juntos nos acercaremos al trono de la gracia con confianza, conscientes de que Dios está con nosotros en cada sonido y en cada momento, orientándonos siempre más cerca de Él. Al reflexionar sobre los sonidos celestiales que marcaron el año de 2024, nos encontramos ante un panorama fascinante y enigmático que desafía nuestros sentidos y comprensión. Estos sonidos, como sinfonías desconocidas venidas de los cielos, resonaron por todo el mundo, capturando la atención de millones y despertando un amplio espectro de emociones y cuestionamientos, desde los confines de la ciencia hasta las profundidades de la espiritualidad. Esta exploración abarca los más variados dominios del conocimiento humano. En la vertiente científica, investigadores y especialistas en acústica se sumergen en datos complejos, buscando descifrar la naturaleza de estos sonidos celestiales y su impacto en nuestros sistemas de comunicación y entendimiento del universo. Por otro lado, en el campo de la espiritualidad, líderes religiosos, teólogos y fieles se involucran en debates y reflexiones profundas, explorando las posibles conexiones de estos fenómenos con narrativas bíblicas, profecías antiguas y concepciones sobre lo divino. Volviendo a lo que está sucediendo en el mundo y en Israel, ya te habrás preguntado cuándo sucederán todos esos eventos de los que tanto se ha hablado. La Biblia también responde a esto. Jesucristo hizo algunas predicciones importantes sobre lo que ocurriría en los tiempos finales antes de su regreso. Él se lo dijo a sus discípulos, quienes estaban curiosos y preguntaron cuándo sucedería todo esto, cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo. En Mateo 24, versículo 3, está escrito que, estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos en privado, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús entonces enumeró algunos signos que mostrarían que el fin está cerca. Él dijo que habría hambres, pestes y terremotos en varios lugares. El profeta Isaías también advirtió sobre los tiempos finales. Dijo que las personas serían castigadas por el Señor de los ejércitos, con truenos, terremotos, grandes ruidos, tormentas y fuego devorador. Estos mensajes fueron primero para la antigua Jerusalén, y después para Jerusalén antes del regreso de Cristo, cuando Cristo regrese para el día del Señor, que es un tiempo de juicio sobre todas las naciones. El profeta Isaías dijo que las personas deberían esconderse en las cavernas de las rocas y en las cavernas de la tierra, por causa del terror del Señor, y por la gloria de su majestad, cuando Él se levante para sacudir la tierra poderosamente. Pero, ¿acaso estos signos terminan ahí? La respuesta es no. En los últimos días, ocurrieron cosas impresionantes, y nunca vistas antes en Jerusalén y en el mundo. Jerusalén fue iluminada por un brillo celestial, con luces en el cielo. Además de estas luces, también ocurrió una sinfonía de sonidos raros que no se oían desde hace años. Las personas decían que estos sonidos ensordecedores eran trompetas de Dios que atravesaban los cielos, y otro signo increíble de que el fin está muy cerca. Muchos pueden no creer en esto, pero estos sonidos pueden simbolizarse increíblemente con las trompetas del Apocalipsis, como si ángeles estuvieran tocando notas penetrantes que anuncian el fin de los tiempos. Los cielos de Jerusalén capturaron la atención del mundo, donde se establecieron los fundamentos de la fe. Las formaciones y apariciones inusuales en las nubes recientemente encendieron muchas discusiones y especulaciones. Para algunos, estas visiones celestiales recuerdan el fuego que guió a los israelitas por el desierto. No fueron simples coincidencias, sino poderosos recordatorios de la presencia divina. Las profecías apocalípticas se están cumpliendo en la tierra. Nación luchará contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestes en varios lugares y eventos aterradores. Jesús dio una respuesta larga y detallada sobre estos eventos. Habló sobre la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo, y sobre los signos que preceden su regreso, que ya han comenzado a ocurrir. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? En Mateo 24, verso 3, habla de un tiempo que aún está por venir. Hoy estamos lidiando con uno de los temas más polémicos de la historia. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad estar atentos como sentinelas, y orar siempre para ser dignos de escapar de estas cosas que vendrán y estar ante el Hijo del Hombre. Como mencioné antes, existen diferentes opiniones sobre cuándo sucederán los eventos que llevan al Día del Señor y la venida de Cristo. Algunos creen que los eventos descritos en el libro del Apocalipsis ocurrieron en el primer siglo después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo. Esto se llama preterismo. Otros, refiriéndose a la séptima semana de años de Daniel, tienen visiones diferentes sobre el arrebatamiento. Mid-tribulación, creen que el arrebatamiento ocurre en medio de los siete años durante la abominación de la desolación. Post-tribulación, creen que el arrebatamiento ocurre al final de los siete años. Pre-ira, creen que el arrebatamiento ocurre en algún momento en la segunda mitad de los siete años, durante la gran tribulación mencionada por Jesús. La presencia de Jesucristo y su ejército de ángeles, es algo que fortalece mucho la fe de las personas. Él es el cimiento de las creencias cristianas. Jesús es visto como el Hijo de Dios, el Salvador que vino a la tierra para salvar a la humanidad y ofrecer vida eterna a través de su muerte y resurrección. Cuando los cristianos piensan en Jesús, piensan en amor, gracia y fuerza. Jesús mostró estas cualidades durante su tiempo en la tierra, enseñando a sus seguidores a amarse unos a otros, a ayudar a los necesitados y a perdonar a los demás, así como fueron perdonados. Él es el ejemplo perfecto de liderazgo servil. Los cristianos creen que Jesús está presente en sus vidas diarias, guiando, confortando y dándoles fuerza. Lo ven como un amigo, un confidente y una fuente de sabiduría en tiempos difíciles. Jesús es a quien los cristianos recurren para obtener apoyo. Encuentran consuelo en sus palabras de aliento y paz en su presencia. Creen que Jesús entiende su dolor y camina a su lado en sus desafíos. Además, Jesús es el ejemplo perfecto de cómo vivir una vida llena de significado. Su aparición en la tierra es vista como una intervención divina, una manifestación directa del amor y la misericordia de Dios para la humanidad. Además, la presencia de Jesús es significativa por causa de sus enseñanzas y del ejemplo que dio. Los cristianos creen que la vida y el ministerio de Jesús proporcionan un modelo de cómo vivir una vida justa y significativa. Sus enseñanzas, como el sermón del monte, enfatizan la compasión, el perdón, la humildad y el amor tanto a Dios como a los seres humanos. La presencia de Jesús sirve como un recordatorio constante del ideal divino que los cristianos aspiran a seguir. Además de sus enseñanzas, Jesús realizó muchos milagros durante su tiempo en la tierra. Él curó a los enfermos, dio vista a los ciegos y hasta resucitó a los muertos. Estos milagros demuestran el poder de Jesús sobre las enfermedades físicas y su capacidad de traer restauración e integridad a los individuos. Para los cristianos, la apariencia de Jesús representa la esperanza y la certeza de que Dios está activamente involucrado en sus vidas, ofreciendo cura y redención. El ministerio de sanidad de Jesús tiene un significado particular para los cristianos. Jesús no solo curó enfermedades físicas, sino que también abordó cuestiones emocionales. Él trajo sanidad integral a las personas, demostrando el reino de Dios invadiendo el mundo y demostrando la autoridad de Dios sobre el orden natural. Jesús era un judío, no un intruso, alienígena en un contexto. Lo que él fue, era un reformador de las creencias judías, no un crítico indiscriminado de ellas. Para los judíos, el significado de Jesús debe estar en su vida, en vez de su vida de fe en Dios. Para los judíos, no Jesús, sino Dios, solo es Señor. Sin embargo, un número creciente de judíos se enorgullece de que Jesús nació, vivió y murió como judío. Da para pensar que estos son, de hecho, el significado completo de la ciudad entera. La ciudad fue erguida, y eso fue una crisis maciza, es claro para el pueblo de Judá y para la ciudad de Jerusalén en particular, porque esta era la casa de su Dios. Este es el único lugar donde Dios dijo, yo elegí habitar aquí. Y es aquí donde la adoración adecuada, por supuesto, ocurría. Ahora vamos a hablar de algo que muchas personas comentan hoy en día, y sobre lo cual existen varias creencias diferentes. Cuando miramos al segundo templo, vemos que fue uno de los grandes hitos de la historia judía, construido en el monte del templo en Jerusalén. Fue reconstruido después del primer templo, que es el lugar más sagrado para los judíos. Entonces, ¿tú crees que el tercer templo será reconstruido? Hasta los judíos tienen opiniones diferentes. Algunos grupos religiosos creen que existe una profecía divina, hablando sobre un tercer templo en la era mesiánica. Pero en realidad, muchas de esas opiniones sobre la reconstrucción son más simbólicas y teológicas. Hoy, el lugar donde estaba el segundo templo es muy importante para el Islam. Allí, se encuentran dos de los principales lugares sagrados. La cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está siendo muy comentado por causa de sus acciones relacionadas con la política religiosa y la profecía del tercer templo. Ha sido criticado por muchas personas que dicen que Netanyahu está llevando a Israel hacia la destrucción del tercer templo. Esta crítica es una metáfora sobre cómo sus políticas pueden ser perjudiciales. Es importante recordar que estas opiniones son personales y están basadas en interpretaciones de textos religiosos. La situación en Jerusalén y en el monte del templo es muy complicada, con cuestiones religiosas y políticas mezcladas. Cualquier intento de construir el tercer templo sería muy controvertido y tendría grandes repercusiones. Como ya comentamos en muchos videos sobre este asunto, recientemente ha habido muchos preparativos para el tercer templo, incluyendo la creación de instrumentos rituales y hasta la importación de novillas rojas del Tecas a Israel. Estas novillas, si son perfectas, son consideradas importantes para los rituales de purificación necesarios para el templo. Estos asuntos también están siendo muy comentados en los últimos días y generan una gran curiosidad. Las profecías del tercer templo de Netanyahu también han generado muchos debates. Algunas personas creen que el templo será reconstruido antes del inicio de la tribulación. Sin embargo, la Biblia no liga claramente la resurrección al inicio de la construcción del templo en Jerusalén. Solo que la resurrección debe suceder antes de la tribulación. La Escritura dice que en medio de la tribulación, el templo será construido y profanado por el Anticristo. Por lo tanto, el arrebatamiento y la construcción del templo son eventos separados en el cronograma de los tiempos finales. Las señales del fin de los tiempos son cada vez más fuertes y el enemigo sabe que tiene poco tiempo y está intentando al máximo engañar a las personas que están profundizando en el pecado. El pecado puede llevarte a un lugar tan atractivo donde todo lo que ves son soles y arcoiris. Las personas no pecan porque eso las lastima. No, pecan porque hay placer en el pecado. Un placer que puede hacer que te enamores de él. Es por eso que las personas aman más las tinieblas que la luz, porque sus acciones son malas. Lo que están haciendo es malo. Las tinieblas permiten que continúen en su camino de pecado maligno. Los placeres del pecado pueden ser irresistiblemente seductores. El pecado muchas veces ofrece una gratificación instantánea, una respuesta rápida a nuestros deseos y necesidades. Es como una droga que proporciona un placer inmediato, ya sea en la emoción del engaño, en las pasiones de la lujuria, en la búsqueda del poder o en la satisfacción de la avaricia. Estos placeres pasajeros pueden ser tan intensos que ciegan al individuo a la luz del evangelio, porque ellos aman el propio pecado. Las personas no huyen de la luz porque no la reconocen, sino porque la luz revela sus imperfecciones, sus fallas, sus pecados. Las tinieblas, por otro lado, ofrecen un escondite, un refugio de la mirada penetrante de la verdad. Ofrecen un lugar donde pueden continuar en el pecado sin el temor del juicio, sin el temor de un Dios santo. Ellas eligen vivir en la ignorancia, en las tinieblas, donde pueden persistir en el pecado, protegidas de las consecuencias, o al menos de la conciencia de ellas. Ofrece una conciencia libre de culpa, al menos temporalmente. Pero es crucial entender que esta decisión de permanecer en las tinieblas es consciente. Es una elección deliberada de rechazar la luz, de ignorar la verdad, de continuar en sus caminos, incluso sabiendo lo que es correcto. Las tinieblas pueden parecer un lugar seguro, pero es una falsa sensación de seguridad, como un capullo que protege a alguien de la realidad de sus acciones. Sin embargo, más temprano o más tarde, esa realidad se hace presente. Muchos opositores del cristianismo, sean individuos o instituciones, resisten al poder iluminador del Evangelio. Su oposición no siempre es resultado de ignorancia o malentendido. En la mayoría de los casos, es una elección consciente motivada por el amor al pecado y a los placeres mundanos. Ellos conocen bien las consecuencias de aceptar la luz del Evangelio, pues esto los obligaría a confrontar y abandonar sus pecados, cambiando sus estilos de vida y valores. Para muchos, este cambio es algo insoportable. Así como las polillas son irresistiblemente atraídas por la llama, incluso si eso lleva a su muerte, muchas personas son atraídas por el llamado del pecado, plenamente conscientes de las consecuencias que pueden enfrentar. La frase, las polillas son irresistiblemente atraídas por la llama, incluso si eso lleva a su muerte, describe el comportamiento natural de las polillas, que son atraídas por la luz, muchas veces con resultados fatales. Esta idea sirve como una metáfora para destacar cómo las personas pueden ser atraídas por algo que parece atractivo, incluso si es perjudicial. Esto resalta los peligros de ser ciegamente atraído sin considerar las consecuencias. Las gratificaciones instantáneas, las alegrías pasajeras y las seducciones de los deseos mundanos frecuentemente oscurecen la alegría y la paz eternas prometidas por una vida en Cristo. No es de sorprender entonces que estas personas y entidades se conviertan en agentes activos en la promoción del espíritu del anticristo, consciente o inconscientemente, porque aman sus acciones malignas. En el contexto de 1 de Juan, capítulo 2, verso 23, se afirma que quien niega al Hijo no tiene al Padre, mientras que quien confiesa al Hijo también tiene al Padre. Aceptar a Jesucristo es crucial para conocer y entender verdaderamente a Dios. Negar al Hijo en este contexto es lo mismo que rechazar toda la revelación de Dios. El espíritu del anticristo, que es el espíritu de engaño y falsedad, está fundamentalmente en desacuerdo con este principio. Ahora exploraremos las profundas implicaciones de este verso a la luz del espíritu del anticristo. Este pasaje de 1 de Juan, 2, actúa como una prueba de fe genuina, mientras que el mundo moderno adopta cada vez más un enfoque de que todos los caminos llevan al cielo en la espiritualidad. Con la afirmación de que todos los caminos llevan al mismo destino, este verso desafía tal noción. Uno de los pilares del cristianismo es que Cristo es el único camino para la salvación y la reconciliación con el Padre. El objetivo final del espíritu del anticristo es desviar a los creyentes de este camino, sembrando semillas de duda, diluyendo la verdad y alentando el relativismo espiritual. El espíritu del anticristo, en muchos aspectos, refleja las tácticas de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente no negó directamente la existencia de Dios, sino que torció sutilmente las palabras de Dios, llevando a la duda y eventual desobediencia. De manera similar, el espíritu del anticristo no necesariamente defiende el ateísmo absoluto o el rechazo directo de Dios, sino que lanza dudas sobre la exclusividad y la unicidad de Jesucristo. Mira esta frase. Todos adoramos al mismo Dios. Tú tienes un nombre para Él, y yo tengo otro. Esto puede parecer una perspectiva inofensiva o incluso inclusiva, pero está en desacuerdo con primero de Juan 2, que establece claramente el reconocimiento del Hijo como la base de la fe. Esta erosión sutil de las creencias fundamentales y verdades básicas es lo que hace que el espíritu del anticristo sea tan peligroso. Muchos son enredados no porque estén conscientemente rechazando a Cristo, sino porque han sido atrapados en una falsa sensación de seguridad, creyendo que una espiritualidad o moralidad generalizada es suficiente para la salvación. Iglesias o individuos que respaldan o ceden al espíritu del anticristo no lo hacen necesariamente con mala intención. Muchos pueden genuinamente creer que están promoviendo unidad, paz o inclusividad. Esta es la decepción. Al no respaldar activamente al Hijo, inadvertidamente niegan al Padre. Estas iglesias, en lugar de ser faros de luz en un mundo oscuro, se convierten en fuentes de tinieblas, oscureciendo aún más el camino de la salvación. El peligro no radica sólo en rechazar a Cristo, sino en la ilusión de su importancia. Está en las áreas grises, en las medias verdades, en los compromisos. Si alguien cree que todos los caminos llevan al mismo destino, entonces el sacrificio único de Jesús en la cruz se vuelve innecesario. Sus enseñanzas se convierten sólo en una de las muchas directrices, y su resurrección se convierte en un mero evento histórico en lugar de la piedra angular de la salvación. Es crucial, especialmente en estos tiempos finales, regresar a las verdades fundamentales de la fe, entender y reconocer los trabajos sutiles del espíritu del anticristo, y aferrarse fervorosamente a la verdad de primero de Juan 2. Reconocer al Hijo es la clave para tener al Padre. Y cualquier enseñanza, doctrina o sentimiento contrario a esto es un desvío del verdadero camino. Incluso sin saber la fecha exacta en que los eventos que marcarán el retorno del Mesías al pueblo judío y el establecimiento de su reino aquí en la tierra comenzarán, el texto nos indica que la profecía comenzará a cumplirse durante los siete años de tribulación, que serán el periodo del final de las setenta semanas profetizadas por Daniel. Algo interesante sobre esta profecía de Jesús es que está conectada a lo que el apóstol Juan escribió en los capítulos 6 al 19 del libro de Apocalipsis. Muchos creen que la iglesia de Cristo no pasará por estos eventos porque será arrebatada, protegida de la hora de la tribulación. Al inicio de Mateo 24, Jesús habla sobre la primera mitad de la séptima semana de Daniel. En el verso 8, menciona que esto será sólo el comienzo de las angustias. Estas angustias no se refieren a un momento común, sino que marcan el inicio de la tribulación, comparada en la Biblia con las dolores de parto de una mujer embarazada. El principio de las angustias corresponde con los primeros tres años y medio de la tribulación, cuando el mundo será gobernado por el anticristo. Así como hay etapas iniciales y finales en las angustias antes del parto, estos últimos años se dividen en dos etapas de tres años y medio. Es interesante observar la conexión entre las palabras de Jesús en los versos 4 al 8 de Mateo 24 y el Apocalipsis, capítulo 6, donde el Señor abre los sellos e inicia su juicio sobre la tierra. Por ejemplo, en Mateo 24, Jesús advierte a los judíos sobre falsos cristos que engañarán a muchos, exactamente lo que sucederá cuando se abra el primer sello y el anticristo surja para engañar y dominar a las personas. La Biblia nos muestra que cuando el cordero abrió el primer de los siete sellos, escuché a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven, miré, y delante de mí estaba un caballo blanco. Su jinete tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Luego, en el quinto verso, Jesús menciona sobre guerras y rumores de guerras que ocurrirán, exactamente lo que la apertura del segundo sello traerá a la tierra. Poco después, en el séptimo verso, Jesús informa a sus seguidores que nación se levantará contra nación y que habrá una gran hambruna en el mundo, lo que también está relacionado con la apertura del tercer sello del apocalipsis. Compara la profecía de Cristo con la visión del apóstol Juan. Cuando el cordero abrió el tercer sello, escuché al tercer ser viviente decir, ven, mire, y delante de mí estaba un caballo negro. Su jinete tenía en la mano una balanza. Entonces, escuché que parecía una voz entre los cuatro seres vivientes diciendo, un kilogramo de trigo por un denario y tres kilogramos de cebada por un denario y no dañes el aceite y el vino. Y por fin, en el verso 7, Jesús habla sobre diversos eventos que resultarán en la muerte de muchas personas, lo que está relacionado con el espíritu de muerte que el cuarto sello y el cuarto jinete del apocalipsis traerán. Observemos lo que el apóstol Juan registró. Cuando el cordero abrió el cuarto sello, escuché la voz del cuarto ser viviente decir, ven, miré, y delante de mí estaba un caballo amarillo. Su jinete se llamaba muerte y el Hades lo seguía de cerca. Se les dio poder sobre un cuarto de la tierra para matar con espada, con hambre, con plagas, y por medio de los animales salvajes de la tierra. En los versículos de Mateo 24, Jesús comienza a profetizar sobre cómo será la segunda mitad de la séptima semana de Daniel. En ese tiempo, muchos morirán como mártires, lo que está relacionado con el quinto sello del apocalipsis. Cosas asombrosas y grandes señales en el cielo con la apertura del sexto sello anunciarán la llegada del gran día de la ira del Señor. Muchos se traicionarán unos a otros en Israel. Además, el engaño y la impiedad aumentarán mucho y el amor se enfriará, lo que significa que muchos abandonarán su fe. Pero Jesús también garantizó que aquel que persevere en él hasta el fin verá su regreso y participará de su gobierno. Otro punto importante revelado por Jesús a los discípulos tiene que ver con la predicación del Evangelio del Reino por todo el mundo. Pero no debe confundirse con el Evangelio de la Gracia que se anuncia actualmente. El Evangelio del Reino es el mensaje que será transmitido en el tiempo de la tribulación por el remanente y por los 144.000 sellados del pueblo de Israel, llamando la atención sobre el regreso de Jesús, que entonces vendrá para establecer su reino, como podemos ver en Apocalipsis, capítulo 7. Ahora me gustaría regresar contigo al versículo en el que Jesús habla de la abominación desoladora o del sacrilegio terrible, porque muchas personas creen que este Mesías ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó el templo. Estos estudiosos de la Biblia afirman que este pasaje tiene que ver con la declaración de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén, pero la profecía no se cumplió allí con la acción de los romanos. La abominación de la desolación será establecida solo por el anticristo, alcanzando su cumplimiento pleno y definitivo en la mitad de los últimos siete años, como fue profetizado en Daniel, capítulo 12. Esta profecía de Daniel es claramente para la gran tribulación, refiriéndose a un tiempo de gran angustia como jamás hubo antes para el pueblo judío. El tercer punto que necesitamos analizar es qué mensaje trae esta profecía de Jesús para nosotros hoy. Hermanos, todo lo que está registrado en Mateo, capítulo 24, es una advertencia para todos nosotros, porque si el fin de los tiempos está cerca, el tiempo del arrebatamiento también está. Nuestro mundo está en gran agitación y turbulencia. Conflictos ocurren en muchos países y en cualquier momento la tierra podría ser tomada por guerras devastadoras. Además, gran parte de la humanidad enfrenta el hambre. Fenómenos y catástrofes naturales están cada vez más presentes y grandes pandemias están cegando millones de vidas. Además, muchos cristianos ya están siendo perseguidos por su fe en Jesús y muchos están siendo engañados por personas levantadas por el diablo. En fin, la tierra está pasando por estas dolores como una mujer a punto de dar a luz. Por lo tanto, querido hermano y hermana, estén preparados. No permitan que el enemigo los distraiga con los placeres de este mundo o que debilite su fe. En su lugar continúen siguiendo a Jesús porque Él es el único que puede salvarlos y garantizar su morada con Él por toda la eternidad. Como podemos ver, todo lo que antes solo leíamos y pensábamos que eran historias escritas por personas del pasado, ahora se está convirtiendo en una realidad. Eventos y circunstancias que antes parecían solo metáforas o leyendas hoy se manifiestan ante nuestros ojos, trayendo una nueva luz sobre antiguos textos sagrados. Por ejemplo, los relatos de desastres naturales, conflictos entre naciones y cambios climáticos son paralelos a las descripciones proféticas encontradas en diversos pasajes bíblicos. Esta convergencia entre el pasado escrito y el presente vivido está generando una reflexión profunda y colectiva. Muchas personas, incluso aquellas que siempre se consideraron escépticas o distantes de la fe religiosa, comienzan a reconsiderar sus posiciones. Se dan cuenta de que la Biblia puede no ser solo un compendio de fábulas o morales, sino algo mucho más significativo. Este texto milenario parece ganar una nueva dimensión, siendo visto como un compendio de sabiduría divina que trasciende épocas y culturas. Las profecías que antes sonaban como historias distantes, ahora son vistas como posibles premoniciones de lo que está por venir. Los enseñanzas morales y éticas, anteriormente leídas solo como consejos, ahora son entendidas como convivencia armoniosa y la supervivencia en tiempos de crisis. Esta nueva percepción lleva a muchos a repensar sus creencias o la falta de ellas. La Biblia no es solo una palabra de Dios. Todos los que habitan este mundo, este movimiento de regreso a la Biblia, sugieren que la espiritualidad y la búsqueda de lo sagrado no son meramente aspectos del pasado, sino que siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. La conexión entre los eventos actuales y las escrituras antiguas sirve como un poderoso recordatorio de que el mensaje divino puede estar más presente y ser más pertinente de lo que jamás imaginamos. Así, la Biblia asume un papel renovado como guía espiritual, moral y profética, capaz de ofrecer respuestas y consuelo en tiempos de incertidumbre y cambio. Ahora, nos gustaría saber tu opinión sobre todo lo que se habló aquí. Siéntete libre de dejar tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like y si deseas seguir acompañando los próximos contenidos, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por haber visto hasta aquí y te espero en el próximo video. Que Dios bendiga tu vida poderosamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Totalmente. Esto es real. Esto está aconteciendo. Esto está sucediendo. Estas son señales claras de que el fin de los tiempos se está acercando. Que pronto todo lo que ves va a desaparecer. Pero este es el tiempo en el cual tú le entregues tu vida a Dios. Tú te acerques a Jesús y que Él pueda ser tu Dios. Porque créeme que la persona que no tenga a Jesús va a terminar destruida. Únicamente las personas que aguanten hasta el final serán salvas. ¿Qué piensas de esta profecía de Israel? Por favor, deja tu comentario. Me gustaría conocer tu opinión. Y también te invito a que me apoyes, te suscribas a este canal porque será de bendición para tu vida.